Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, vive la vida como el indio simonel. Livando la rica piña de dulzura sin igual, livando la rica piña de dulzura sin igual, y los mangos de bizcochuelos que encantan al paladar. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, vive la vida como el indio simonel. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, y vive la vida como el indio simonel. Comiendo la fruta bomba, marañones y canistel, comiendo la fruta bomba, marañones y canistel, y los ricos mamoncillos de la loma del escandel. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, y vive la vida como el indio simonel. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, y vive la vida como el indio simonel. Tomando agua mineral de los manantiales, balle del maicil, tomando agua mineral de los manantiales, balle del maicil, y bailando al son de un teren, el típico son de aquí. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, y vive la vida como el indio simonel. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, y vive la vida como el indio simonel. Contemplando las indianas más linda de Macubá, contemplando las indianas más linda de Macubá, y ese gran fuerte del piso, símbolo de libertad. Cuando llegues a Oriente, bestia el canel, y vive la vida como el indio simonel. Gracias. 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 Gracias.